El olvido Qué difícil que es acceder a veces al olvido cuando un amor impactó fuertemente nuestras vidas y quisiéramos hacer cosas diferentes no volver a los lugares a los cuales nosotros íbamos cuando estábamos con esa persona amada que ya no está en nuestra vida pero claro, a veces ciertos amores no pueden olvidarse por más que uno intente por más que uno trate aunque uno a veces pretende borrar el amor que se fue con otra persona, con otra presencia y a veces trate de reemplazarlo con otros besos con otras caricias pero hay amores que se meten tan pero tan adentro que siguen con uno aunque uno los quiera o uno no lo quiera pero es así la vida por eso a veces uno procura olvidar cosas pero hay cosas que no pueden olvidarse yo creo que a veces uno puede tener un amor nuevo obviamente y superar a veces ciertos dolores a veces cuando un amor se termina es como si fuéramos los seres humanos pájaros heridos y entonces uno se enreda en situaciones nuevas pero en definitiva cuando el amor que ya no está en nuestra vida impactó fuertemente en nosotros es como si este sentimiento se hubiera bordado en nuestra piel pero bueno a veces quizás el olvido no es lo adecuado sino que la superación es lo adecuado lo que no se va a poder olvidar son esas caricias lo que no se va a poder olvidar a veces esas cosas que se te metieron tan adentro en nosotros pero bueno igual quedan en nuestra mente y quedan en nuestro corazón y la vida la vida es seguir caminando